México de mis cantares es una semilla de gratitud a esta bellísima nación que para mí representa ser la hermana mayor de América Latina, como lo digo en la canción desde el río Abravo hasta la Patagonia. Es una semilla de esperanza, una semilla de júbilo para acompañar, para alegrar, para recrear, para reflexionar. Bendita tierra que prosperas mis gavillas, ofrendándome semillas, dándome fuerza para parirle un salomón a tu David, desechando la raíz de tu Absalón. Tú que me inspiras a cantar de corazón, frases sencillas de mi humilde inspiración, las rosas rojas, verdes, blancas de tu amor se vuelcan en mi lienzo. Es imposible regalarte, si te doy, mis falsas joyas tan carentes de valor. Cuando me has dado lo mejor de lo mejor, por eso es que te canto. Bendigo el día que llegaste a mi vida, sin siquiera saberlo yo. Bendigo el suelo de tus alas mestizas, que comigan a mi canción. Bendigo el suelo de tus alas mestizas, que comigan a mi canción. Bendigo el suelo de tus alas mestizas, que comigan a mi canción. Hoy voy a darte lo más lindo de mi ser, con la esperanza de crecerte y renacer. Aunque se burlen, de mi oda a tu nación, tus más altos poetas. Pues no me ofende quien disiente a mi razón No es enemigo quien no piense como yo Pero he de darle mis oídos y atención Tan solo a quien te quiera Bendigo el día que llegaste a mi vida Sin siquiera saberlo yo Bendigo el suelo de tus alas mestizas Que cobijan a mi canción Bendigo el día que llegaste a mi vida Sin siquiera saberlo yo Bendigo el suelo de tus alas mestizas Que cobijan a mi canción Bendigo el día que llegaste a mi vida Sin siquiera saberlo yo Bendigo el suelo de tus alas mestizas Que cobijan a mi canción México México ¡Aplausos!